Una fiscal helma presentó ante un juez de control de garantías, Alina Marcela Villamil y Jessica Aguirre por su presunta responsabilidad en causar sufrimiento injustificado a una canina el pasado 19 de junio en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. De acuerdo con la investigación, las mujeres habrían abandonado al animal dentro de una bolsa cuando se encontraba gravemente herido, lo que causó que perdiera la movilidad de sus patas traseras. Por estos hechos fueron imputadas por el delito de maltrato animal agravado. De otra parte, fue judicializado Luis Alfredo Rojas Claros, posible responsable del atropellamiento intencional de un perro llamado Kofi, en el municipio de Salado Blanco, en Huila, el 14 de septiembre del 2022. El material de prueba permitió establecer que la comunidad alertó al conductor de la presencia del animal, pero este habría hecho caso omiso y le pasó el carro por encima. Rojas Claros fue imputado por el delito de maltrato animal. La Fiscalía habla con resultados.